Bueno, y seguimos acá en Viva la Tarde con dos de los protagonistas de la película del año, Relatos Salvajes, con Julieta Silverberg y con Diego Gentil. ¡Me encanta! ¡Vamos! 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 ¡Qué tal! ¡Qué suerte que tenemos a los Relatos Salvajes! No, no, es una película impresionante. Muchas gracias. Felicitaciones enormes por el trabajo que hacen en esa película fabulosa para nosotros. Tremendo, tremendo. Se esperaban un millón trescientas mil personas, ya los vieron. Sí, impresionante. Se esperaban eso, Julio, cuando reciben el guión y con todo el entorno. ¿Pensaron que iba a ser un éxito tan rotundo? Yo creo que sí. La verdad es que sí, era una bomba. El guión era una bomba. Damián era una bomba, el elenco era una bomba. Sí, todo era una bomba. Yo me acuerdo que me encontré con vos cuando tus compañeros fueron a Cannes y te digo, pero vos la viste la película, sí me dice, y es una bomba. La única definición que cabía era bomba. Y la verdad que hay pocas veces que un actor te dice que la película en la que trabaja, sinceramente, es magistral. O que se esperaban un éxito de esa manera, porque muchas veces dicen, no, bueno, pensá, pero no lo que pasó. Lo que pasó es increíble. Igual podía pasar esas cosas, que yo tenía miedo también, todo apuntaba que sea una bomba y de golpe se estrena y no pasa, pero era muy difícil que pase con esto. Bueno, yo escuchaba igual también como, no sé, mucha movida, tipo todo el mundo, viste, no muere por ver la película, como ya era una cosa que se había armado mucho. Yo también creo que tiene que ver lo que pasó en Cannes también, con esto de los 10 minutos de aplausos, lo que contaba Damián, Ricardo, Leo, como que era muy esperada la película y además un elenco estelar. Digo, el elenco tiene mucho que ver, había muy buena energía, se los notaba también cuando fuimos a hacer las notas, como la fraternidad que había entre ustedes. Y la expectativa también de Damián, que hacía mucho que no filmaba. Y estaba todo el mundo esperando. Es una persona muy respetada en el mainstream y en lo arti, es como que es una persona que tiene una cabeza, que todo el mundo quiere ver lo que hace. Sí, 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 es una combinación. Habría, digamos, un denominador que siempre lo charlamos con Marcela, con Guido, de la película, en cada uno, que son seis relatos distintos que no tienen una unión. Pero hay una temática que ustedes sí la unirían. ¿Qué sería? Porque en algún momento hablamos con Marce, ¿qué era? Por un lado, la violencia que había en la sociedad. La tolerancia. Por otro lado, la falta de oportunidades. ¿Ustedes, digamos, la unirían con una temática ustedes, la película? Sí, yo la uniría, más que nada, me parece que en todos los relatos, cada relato encuentra a sus personajes o a sus protagonistas en el momento en el que quiebran y saltan la barrera social. En el momento en el que están por explotar. Claro, en el momento en el que estamos por explotar. En el momento de la no represión, ¿no? Sí. Y que de hecho, eso me encanta de la película, que en todos los relatos ves un momento en el que se les corre la cara. La cara se huele a Picasso, de golpe. Entonces, es el momento de, uh, bueno. Que nos puede pasar a cualquiera. Lo que nos identifica el éxito de la película, tiene que ver con que eso nos puede pasar a cualquiera. Lo que pasa es que nosotros tendemos a reprimir también. Acá los personajes en algún momento cortan polea y no reprimen nada. De hecho, los finales de cada relato son inesperados. No son finales convencionales. Y lo que pasa es que está bueno es que todo el tiempo pensás que va a pasar algo. A veces pasa, pero la mayoría de las veces no pasa lo que pensás que va a pasar. A mí me pasó con Diego con la repercusión en la calle. Yo te escuché en una nota y yo a Diego lo conozco hace mucho tiempo, sé que es muy buen actor con lo que trabaja. Y digo, lo que te pasó en la calle con la gente. No, es muy... Me dicen, ¿quiere un casamiento así? Y después lo que pasa es que te pasa con la tele y todo, pero se estrenó Relatos y fue una seguidilla de mensajes. La gente te quiere decir todo el tiempo lo que le pasa, lo que le pasa con la película. Necesitan expresarlo. Porque otras veces vas a ver algo, salís, ah, está bueno, vamos a comer una pizza. O sea, acá la gente quiere que vos te entere lo que le pasa. No, ya más, totalmente. Y de Twitter es tipo como si estuviese sentida diaria. Claro. Onda, 20 menores, va increíble. Pero en tira diaria todo el día, una novela de las 6 de la mañana a las 5 de la tarde. Hay algo buenísimo. Todo el tiempo ya, mensaje. Está buenísimo. Hay algo buenísimo, me parece, que es que te deja con las ganas de más, que vos querés seguir viendo más relatos de eso. Y de hecho dura dos horas y la gente dice, eso, quiero más. ¿Ya terminó? Bueno, ya sé yo cuánto duró. Nosotros vivimos a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana vivimos con Marcela, yo venía de grabar Show Matcha hasta las 5, así que imaginate. Con un párpado caído. Por eso. Yo quería seguir viendo, me acuerdo con Marcela, que decíamos, y el público, la prensa. Yo nunca asistí a un evento donde la prensa aplaudiera de esa forma. Todos. Digo, también era unánime. Vamos ahora a ver algo que tiene que ver con Julieta, pero antes le quiero preguntar si Cifrón les dio el papel a cada uno o les dio elegir. Sí, a mí me dio el papel. ¿Te dio el papel? Sí. A mí también, pero yo salí de casting. Yo ni siquiera estaba en la primera idea de Damián. Yo caí ahí en un refuerzo y golpeé. Me enteré. En Miami, en el baño. Mientras estaba. Estaba haciendo. Un. ¿No? Me llega un mensaje. De Javi un player diciéndome, sí, quedaste para ser amigo. El mío que les dio dos relatos fue Oscar Martínez. No, y Darín. Y Darín también. Creo que les dio a elegir entre los que hacen ellos. Mirá, quería tu papel, Darín. Darín pidió el mío y le dijeron, no, está para Julieta. Darín, con ese y con ese no. Ricardo nos vas a tener que disculpar. La moza está para Julieta. Bueno, Julieta Silverberg llega a Relatos Salvajes, pero atrás tiene esta carrera. Mirá. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Yo soy Itati Gelox. Sí. Estaba tan triste que no podía venir, así que me decidí y volví de nuevo. Pero me parece fantástico. Se ve que tiene pocas cosas que hacer. Este es su bota. ¿Qué es la talla de su cabeza? Estaba un día vestida de la divina caridad y entonces vi al señor que tenía en brazos a un enemigo mío que estaba muerto y por el que había rezado. Me dijo, aquí está nuestro hijo. ¿A quién amás más? ¿A mí o a nuestro hijo? Que sea hoy. Lo podrás reconsiderar. Gracias. Te dejamos diez minutos. ¿Problemas con la agenda, Inesita? Sí, que Juanito Montes no tiene los vestidos para hoy porque la prueba era mañana. ¿Qué parte de quiero hacerla hoy no entendiste? Inútil. ¿Me ves más flaca? Sí, un montón. Pero más lolas. Más lolas y más cinturas. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué estás pasando? Tengo horrible depresión. Ah, mira vos. Ay, no te escuché. No, explícale de nuevo. No se entendió lo del... No sé si me hice caca, pero encontramos un ET. Entendí lo de la caca y lo del ET. Ajá. ¿Estás muy cansada por eso? Sí. Sí, estoy muy cansada. Es que vengo de lejos. Aparentemente es un problema neurológico. No hay un diagnóstico claro, pero... Tiene unos síntomas horribles. No puede leer. Es muy impresionante. Yo estoy muy impresionada. Hola. ¿Cómo estás? ¿Yo soy Sol, tu vecina de abajo? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Emilio. Emilio. ¿Emilio, tu mujer está? No, mi mujer salió. Ah, porque recién le escuché. Y los pasos. Sí, pero recién salió. Ah, ay, perdón. No, que estoy en estado de emergencia. Total, me está esperando un auto abajo. Me tengo que ir a hacer un show y se me rompieron los tacos de los zapatos. Me están atendiendo. Cuando tengan un diagnóstico, nos van a venir a decir. Le dije que aflojara con el whisky, pero no hay caso. Es cabezadura. Se enoja. Yo entiendo que para vos ahora sea como difícil así decirlo, o entenderlo, o aceptarlo. Pero tiene un problema, mamá. No es la primera noche que le pasa. Toma cuando está mal. Se le murió el padre, carajo. Hace un mes se le murió. Bueno. Y antes de que se muere el abuelo también tomaba. Necesita ayuda. Igual todo bien. Todo bien. Digo, yo estoy tranquila, ¿viste? Como, digo, la última vez que nos vimos, como que fue una energía así, re, que fluía. Digo, no estaba tensa, no me pasa a mí nada con él. ¿En serio? Sí, en serio. Sí. Aparte, un año y medio ya va a ser que nos separamos. Sí, un año y medio, un montón. Sí, sí. Ya está, ya está. Listo. Es muy tarde. Yo me puse de novia con un tipo que no es casado. Mirá qué bueno eso. Y estamos en una relación muy seria. Él es muy serio. Yo estoy muy contenta. ¿Pero por qué es serio? ¿Porque es juez de la nación? Sí, es juez de la nación. ¿Qué te reís? No, me río de Janeiro, mi amor. Un juez de la nación. Sí. ¿Qué? ¿Qué te reís? Ya está rado, Marco. Sí, para mí eso es un poco el payaso. ¿A qué querés que te diga, Dora? No sé, a mí me gustaba más el párroco anterior. ¿El padre Carlos? Sí. Sí, era más sobrio y más categórico en sus conceptos, ¿no? No sé, yo creo que este le pone gracia y hace que los jóvenes se interesen un poco más en la cosa, ¿no? Sí. Sí, el padre anterior decía que la televisión era una invención del diablo. Pero en vez de alejarlos, lo ostentaba. Sí, el padre anterior decía que la televisión era una invención del diablo. Bueno, farsantes que lo hicieron juntos, ahora Esteban en guapas, bueno. Y el reciente le veía como un poco seria, digo. No, sí, no, bien. No tengo un regodeo, una fascinación por mirarme, digamos. Pero sí, antes sufría más un poco como, me costaba más tener como una visión así un poco más periférica, aunque sea yo, digamos. Pero en farsantes, por ejemplo, ¿veían a la noche cuando cenaban con Esteban? ¿Veían farsantes y...? Farsantes iba muy tarde. Sí, sí, así que lo habremos visto real... Dos veces. Dos veces. No, después a veces en internet lo buscábamos para ver algunas escenas, pero teníamos, nuestro hijo era muy chiquito el año pasado, muy bebé. Y no dormíamos. Y no dormíamos nada, nada, nada. Así que medio a las once que había el programa ya estábamos, pero quinto sueño. ¿Te sirve para mirarte, para criticarte, ver qué cosas bien, qué cosas mal, lo usás para eso? Yo miro mucho, o sea, con él filmando así una película, sí necesito ver. Eso. Sí, pero para corregir en el momento. ¿Y en Relatos, hiciste eso en Relatos Salvajes? Sí, sí, siempre pido ver como una toma para la toma siguiente. Ah, qué bueno. Hay gente que es más consciente, pero yo claramente a veces miro una cosa que hice y dije, ah, mirá, esto no lo tenía planeado, o prefiero que sea menos, más, no sé cómo, pero sí necesito. Y hay un trabajo tuyo que siempre recuerdo, no está en esto porque es difícil a veces tener imágenes de teatro, que fue agosto. Ay, sí, estabas espectacular, buenísimo, pero eso estaba brillante. Sí, estuvo buenísimo, sí, la verdad, la pasamos muy bien. Vos hiciste el casting, dijiste, ¿sos de ir a casting? Ahora muy poco porque ya la gente te empieza a llamar directamente, pero... Qué suerte, ¿no? Está buenísimo. Hicieron muchos castings. Pero cómo, pero cómo, pero acá te llaman, Chessy Froh, está armando, como de cabeza metido. Hay gente con la que... Pero igual, en general, yo no tengo problema con hacer casting si el proyecto está buenísimo. Juli, ¿sabes qué quería preguntarte? ¿Cuánto tardaron en filmar este relato? ¿En cuánto tiempo? El tuyo, el tuyo. Cuatro noches. Cuatro noches. Cuatro noches. En Varadero. Eso te voy a preguntar, el lugar en Varadero. La locación era maravillosa porque nos contaban que la armaron. Sí, era muy hermosa, o sea, era muy lindo. Un parador, digamos, sí, en la ruta, todo, pero sí, lo tunearon, lo montaron divino. Con Rita Cortese, ¿no? También hay que hablar, que es el que le... Con Rita Cortese y un amor. César Bordón, que está divino. Y César, los dos, unos genios. Y la tuya, la de la boda... Fue la más larga y era la más ostentosa, 150 extras. ¿Eso es el hotel Panamericano, hombre? Sí. Y yo estuve... Nueve días. En el Intercontinental. Intercontinental, claro, perdón. Intercontinental. Me daba risa porque el día que les fuimos a hacer las notas, nos decían, ahí se grabó la escena de Gentile. Y yo entré. Claro, estaba en el salón. Y yo quise entrar para sentirme un poquito aparte. De ese casamiento. Por eso, yo quería ir al casamiento. Y tenemos una sorpresa para vos, Gentile. Mirá, porque él es Diego Gentile. Tanta alegría seguida me va a hacer mal, 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 vengo con un ritmo que no puedo pilotear, pilotear. Tanta alegría seguida me va a hacer mal, mal, por este camino seguro a los finales. Seguí un paciente nuevo, quiero que lo veas. Puede interesarte. Encontró la policía. Caminaba por la calle descalzo, no portaba documentos, ni licencia de conducir, ni nada que lo identificara. Gustavo, a la mitad de nuestros pacientes los encuentran en la calle y los trae aquí la policía. No veo que tiene esto de interesante, la verdad. ¿No lo ves? Parece recién salido de una tumba. Está deshidratado, sus manos están muy lastimadas, sus uñas están casi arrancadas. Está vivo de milagro. Tus hijos, tus propios hijos te detestan. No te metas, no te metas. Tomás, no, espera, Tomás, soltalo. ¿Qué está haciendo Ricardo y vos te volviste loco? ¿Qué pasa? No, no se volvió loco, está loco. Mirá cómo me dejó la camisa, no la terminé de pagar. Bueno, te podés ir o te agarro otro patazo, ¿eh? Sí, 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 sacá y te rompo el carajo. Me voy solo, ¿eh? ¿Sanieron bien las fotos? ¿De qué fotos? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Estoy hablando de que con estas fotos te puedo mandar preso. ¿Se puede retirar, doctor? Muchas gracias. Estás loco, no podés reaccionar así, Parker. Ellos quieren que caigamos en su juego psicópata. Ya lo sé, pero me saca el quicio. Bueno, calmate un poco, ¿me haces el favor? ¿Es esta tu hermana? Ah, pero es... es rey. ¿Qué tiene tu hermana? ¿Qué? Lo que... lo que es... Lo que ya es. Perdóname, pero bueno, no... No me caen muy bien las lesbianas. Ahí lo dije. A mí tampoco me cambiaron lesbianas. Amor, te amo. Che, qué divina tu amiga, ¿eh? Divina. Me dijo que te encanta venir acá. ¿Te encanta venir acá? No es mi amiga. Bueno, deben ser como hermanos, no sé. Viste que en un pueblo todo el mundo se llama tío, sobrino, pariente, de alguna manera. Viste que está todo mezclado en un pueblo. Son... Todo... Debe haber sido difícil para vos, ¿no? Eh... Digo... Debe haber sido difícil. Yo te juro que... De... De alguna manera te admiro. Eh... De Galas. Ay, Galas, no te hagas el superado conmigo, Lencita, ¿en serio? Yo me imagino que en un pueblo como este ser el pionero como te tocó no debe haber sido fácil. Digo, ser el primer gay asumido, ¿eh? Hay que ser muy hombre para eso. Pero pará, pará. Te quería decir que ya no estás solo, Lencito. Te quiero y lo voy a quitar. Resucitá, por Dios. Si me pedís que me mueva te bailó la cachaca, ¿querés eso? No te estoy hablando a vos, le estoy hablando al pececito. A ver, este... Los peces no hablan humano. Y si vos, en el hipotético caso que pudieras comunicarte con las especies subacuáticas, este sushi no te podría responder porque está más muerto que Versace, ¿eh? Franco, ¿sás un pez? No, no es un pez. Es mucho más que un pez. Este pez representa la muerte. ¿Qué le digo a Julia? ¿Crees que otra vez pasen por eso, mis nenas? ¿Eh? Está bien, perdóname. ¿De qué va TocToc? Contanos. Bueno, es... Significa trastorno obsesivo compulsivo. Son seis pacientes que van en búsqueda de una solución a sus problemas. El médico nunca llega, se juntan estos seis pacientes en la sala de espera y cada uno con su trastorno diferente y empiezan a querer sanarse, entre comillas, entre ellos. Y se da una situación en unas situaciones bastante particulares. Mi personaje tiene un temita con las rayas, no puede pisar rayas, aparte de con el orden y la simetría. Y el consultorio del doctor está totalmente lleno de rayas. Entonces se le complica un poquito y tiene que estar trepándose a lo hombre araña por todo el decorado. ¿Y hay algún Toc que vos tengas? Yo verifico mucho si cerré la llave de gas, la casa dos veces. Y lo que hago es contar todo. Me gusta anotar, saber cuánto... Yo sé que sabe cuánto público ya nos vio, cuánta... ¿Cuánto ganamos, cuánto dejamos de ganar? Eso quiero que la vida me siga sorprendiendo. Eso es un número también. Claro, por eso digo, capaz que estamos anotando todo. Muy bien. Gracias. Ahora vamos a seguir hablando. Qué flaquito, diría Susana. No, aparte... Qué flaquito, diría Susana. Todo lo que has hecho y llegar ahora a una película con tanto éxito, ahora vamos a seguir charlando. De relatos salvajes. Sí, y una obra de teatro. Una obra de teatro, claro. Toc, toc, es impresionante. La verdad es impresionante. Ahora vamos a seguir charlando. De relatos salvajes, de cada uno de los trabajos tanto de Julieta como de Diego Gentile. Pero ahora no...